Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Con una sencilla ceremonia, el regimiento Usares conmemoró el Día de la Bandera. Diputados, se refieren a votación para retirar el 10% de las AFP. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de noticias aquí en Canal 5 Televisión. Bueno, este miércoles 8 de julio de este 2020, a hecho de las 20 horas con 7 minutos, luego de un arduo debate que se extendió durante toda la jornada, tanto la mañana y tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de previsión dado a la emergencia y crisis social que vive precisamente el país. Sobre esto se refieren ambos diputados que aprobaron dicho proyecto, como es el diputado Mario Venegas y la diputada Andrea Parra. Bueno, sin duda estamos en lo personal, muy contentos, muy satisfechos por lo acontecido en el día de ayer en la Cámara de Diputados en orden a la aprobación de este proyecto que permite el retiro por única vez y de manera extraordinaria de hasta un 10% de los ahorros previsionales que cada uno de los chilenos, aproximadamente 11 millones de chilenos, tienen en el sistema de AFP. Este además es un derecho opcional. Esto quiere decir que aquellos que estén en situación y necesidad de retirar ese 10% lo harán y aquellos que estimen que no, no lo harán. Así está. No es una obligación, es una opción. ¿Y por qué este conjunto de proyectos refundidos abordan esta materia? Básicamente por la incapacidad que el gobierno actual dirigido por el presidente Piñera ha tenido para entregar herramientas, instrumentos, diseñar políticas públicas que den respuestas a las urgencias y necesidades que la inmensa mayoría de los chilenos y particularmente un sector, la clase media, tiene como consecuencia de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, que tiene una expresión dolorosísima en el ámbito económico y social. Son cientos de miles los chilenos y chilenas que han perdido el trabajo. Son cientos de miles los que han debido cerrar sus negocios, emprendimientos, lo han visto quebrar. Son cientos de miles los que han visto disminuir dramáticamente sus ingresos. Y las respuestas del gobierno son claramente insuficientes. Respecto de la propuesta que se aprobó el lunes en Comisión de Constitución sobre el retiro del 10% de las AFP, les quiero contar que, primero, es para todos, sin exclusiones. Les explico. Segundo, todos podrán retirar su 10%. El tope mínimo es de 35 UF, un millón aproximadamente, y el máximo 150 UF, 4 millones 3 aproximadamente, dependiendo del monto que tenga ahorrado. Tercero, los que tengan menos de 10 millones ahorrados igual podrán retirar el piso mínimo de 35 UF, que es este millón que les contaba recién. Es falso lo que dicen que habrían quedado fuera. Nos preocupamos de que no fuera así. Cuarto, aquellos que tengan menos de un millón ahorrado, como están bajo el piso, agregamos una indicación para permitir que retiren hasta el total de sus ahorros. Es decir, el afiliado va a poder decidir el monto de retiro con libertad. Quinto, se aprobó la creación de un fondo colectivo solidario que se formará con aportes del Estado y del empleador que permitirá restituir estos fondos. No los va a devolver usted. Así compensaremos las pensiones que, al momento de jubilarse, no se vean afectadas sus jubilaciones o su sueldo que va a recibir en pensión. Sexto, recordar que este es el primer trámite legislativo. Lo más importante es lo que va a pasar el día miércoles, donde se vota en sala y se requiere un corum alto, ya que es una reforma constitucional. Si lo logramos aprobar el miércoles, ahí va al Senado y después en ley. Y sobre este mismo tema se refirió el diputado Jorge Radgel, quien fue el parlamentario que se obtuvo en dicha votación, donde en la siguiente nota, bueno, simplemente da a conocer las explicaciones. ¿Por qué tomó esta decisión? Finalmente, en el proyecto que permitiría retirar fondos de la AFP me abstuve, porque el proyecto que había presentado el gobierno era insuficiente para la clase media. Y este proyecto, en realidad, tiene un muy buen título. Permite ir a la clase media a retirar fondos de la AFP, pero finalmente tiene mucha letra chica, que es una puñalada al corazón de la clase media. En primer lugar, no todos pueden retirar. En segundo lugar, cuando se tenga que retirar los fondos, la AFP va a tener que liquidar los recursos que están invertidos en acciones o en bonos. Y eso va a significar que esas acciones bajen de precio y afecten no solamente a las personas que retiran sus fondos, sino que también a todas las personas de clase media que tienen invertidos sus recursos, en este caso, en las AFP. Y en tercer lugar, quienes van a tener que reponer los fondos que se retiren de estas cuentas, van a ser los empleadores. ¿Quiénes son el 70% de los empleadores en nuestro país? Son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, justamente gente de clase media, que el día de mañana se les va a exigir que van a tener que hacer una cotización excepcional a fin de reponer los fondos que sean retirados. Por lo tanto, este proyecto es malo. Si no se corrige en la comisión adecuadamente, vamos a votar negativamente porque es una puñalada al corazón de la clase media. Es un proyecto que con grandes titulares se ha presentado, pero que tiene muchas letras chicas y que puede afectar claramente a la clase media que hoy día se pretende eventualmente favorecer. Y con una ceremonia bastante emotiva y sencilla, diferente a los años anteriores y bajo la lluvia, este jueves en el regimiento Úsar, de nuestra ciudad, frente a la comandancia, se llevó a defecto la ceremonia de conmemoración del Día de la Bandera y la Batalla de la Concepción, donde en esta oportunidad no se realizó el tradicional juramento a la bandera debido a la contingencia de salud que afecta a nuestro país. Estamos muy contentos y emocionados porque derivaba una orden del alto mando institucional quien no quiso dejar pasar este día tan importante para nuestro ejército. El día 9 y 10 de julio, particularmente el 9, es uno de los días de las ceremonias más importantes del año militar. Y como regimiento hemos dispuesto a hacer esta ceremonia, no en el picadero, sino que no importando el clima, el tiempo atmosférico, porque creemos que es importante, primero, que nuestros soldados sientan la inclemencia del clima y también honremos, en cierta manera, a nuestros héroes, a nuestros antepasados, quienes lucharon en el combate a la Concepción en 1882, un 9 y 10 de julio, frente a un adversario tremendamente superior y nunca supieron, siquiera titubearon, en el cumplimiento de la misión, en ese juramento solemne, que es defender la bandera y defender la patria. Por lo tanto, estamos, creo, honrando a nuestros antepasados y manteniendo las tradiciones y virtudes militares. Como tal, no hubo un juramento de la bandera, sino más que nada un recordatorio. Justamente. Producto de lo que todos ya sabemos, esta pandemia mundial, que también nos afecta acá a nuestro país, es que se dispuso a cancelar todas las actividades conmemorativas del juramento de la bandera. También hay que entender que este año no tuvimos concripción, ellos van a llegar en septiembre, si Dios quiere. Por lo tanto, nuestros soldados, fantásticos soldados que tenemos acá en el Regimiento Búzare, son los del año pasado, que debiesen haber sido licenciados hace mucho tiempo, pero que también, dando cumplimiento a este juramento, han estado a la altura y han seguido trabajando, poniéndole el hombro, apoyando a la ciudadanía de Angol, y siguen todavía en su servicio militar. Comandante, justamente habría algunos oficiales que podrían haber jurado, nomás el resto estaba jurado del año pasado, porque justamente no han llegado los soldados nuevos. Efectivamente. Nosotros acá tenemos dos oficiales de Sanidad y Sanidad Dental, que llegaron al regimiento, y también cuatro oficiales jóvenes alféreces que llegaron el año pasado, que ascendieron a los subtenientes, que este año debiesen haber jurado la bandera, pero que, como ya lo mencionamos, no se pudo ejecutar, por lo tanto, todos estos ritos y estos hitos militares van a tener que planificarse para el próximo año. Y a continuación el reporte diario que entrega la Secretaria Regional Ministerial de Salud en la región, con respecto a los nuevos casos de coronavirus detectados durante la jornada de este miércoles, con corto a las 21 horas, donde a nivel de la Araucanía se suman 17 nuevos casos, y nuestra ciudad de Angol sumó tres nuevos contagiados. Al día de hoy, jueves 9 de julio, tenemos 3.505 casos confirmados de COVID-19 en la región de la Araucanía, de los cuales solo 3.404 tienen domicilio en nuestra región. La distribución por comunas es la siguiente. Tenemos la comuna con más casos positivos. Es la comuna de Temuco, que tiene 995 casos positivos. La comuna de Angol, 387. Padre de las Casas, que tiene acumuladas 194 personas COVID-19. La comuna de Victoria, 169. Y la comuna de Galvarino, 132 casos acumulados de COVID-19. El resto de las comunas tienen cifras menores. Casos nuevos, hemos tenido al día de hoy 23, de los cuales tenemos que extraer seis que no corresponden a la región. En realidad son 17, ¿cierto? De los cuales los más frecuentes están en Temuco y en Angol, que ya están disminuyendo. respecto a los casos activos, al día de hoy tenemos 231 casos activos en la región, dentro de los cuales la mayor frecuencia se encuentra en Angol con 48 personas y en Temuco con 65 personas. El resto de las comunas están disminuyendo progresivamente sus casos activos. tenemos 23 casos nuevos totales confirmados en la región, de los cuales son 21 sintomáticos y uno asintomático, considerando que solo 17 tienen domicilio en la región de la Araucanía. En las últimas 24 horas se procesaron 338 muestras, de las cuales se extrajeron las muestras positivas. Decíamos que tenemos al día de hoy en la región 231 casos activos, a lo que corresponde a un 6.9% de la población total de pacientes y personas positivas, descontando los fallecidos. Y es así como tenemos también 3.166 personas que son no activas ya, personas que se les denomina recuperadas, cierto que corresponden a un 93.1%. El número de funcionarios de salud confirmados COVID positivos al día de hoy son 394. Desde el punto de vista de la distribución por sexo, se mantiene la tendencia que ha tenido toda la pandemia, el sexo masculino presenta 1.679 casos positivos, lo que corresponde a un 49.3%. A diferencia del sexo femenino, donde tenemos 1.725 casos, cierto que corresponde a un 50.7%. Estos son todos los casos acumulados. De la totalidad de casos activos, 60 se encuentran hospitalizados, de estos 22 en unidades de pacientes críticos, ya sea en unidades de tratamiento intermedio o de cuidados intensivos, de los cuales 10 están conectados a ventilador mecánico, 7 en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas. Y bien, llegamos al término de estas noticias que revisamos como es habitual cada día a través de nuestro departamento de prensa en conjunto con Radio Angol FM. Es todo, gracias. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.